Es un cierre de año postergado, lo vinimos suspendiendo, suspendiendo por el tema de la lluvia y bueno, logramos hoy hacerlo, muy contentos, ustedes vieron la cantidad de gente que viene es toda gente de la familia del Turf, son toda gente que están con nosotros todos los días así que bueno, brindarle y devolverle un poco todo lo que nos brindan ellos todos los días acá con Coco tratamos de que se sientan bien, es una noche especial y bueno, pasarle bien y con alegría, acá no se habla de lo que se hizo, de lo que no se hizo se disfruta de la noche, se come, se brinda, se escucha música y se pasa un rato lindo, agradable con Coco y la Comisión hemos trabajado muchísimo, el hipódromo ha pasado de ser uno de los mejores de la provincia las reuniones hípicas, así lo dicen porque convocatoria de 2.000 personas, 3.000 personas entonces estamos felices, es una forma de devolverle a la gente todo lo que ellos nos dan porque sin ellos no es posible todo esto Sí, ahora tenemos la próxima fecha, el 11 de febrero con grandes clásicos de toda la provincia de Córdoba, de la provincia de Santa Fe y bueno, también tenemos para futuro de hacer obras, tenemos pensado hacer baños, instalaciones nuevas para, o sea, 10 baños para mujeres y para hombres, para que la gente se sienta cómoda también hacerle unos departamentitos para la gente que viene de afuera, que viaja donde pueda hospedarse y sentirse cómoda o sea, la gente también, viene mucha gente de toda la provincia porque se siente muy cómoda, cálida y vos venís siempre a la carrera y lo ve a diario cada vez que hacemos carrera la gente responde y bueno, de alguna manera, lo de esta noche, bueno, no es para todo el público en general pero para la gente que va todos los días a la agencia o bien el día de carrera alguno, bueno, es retribuirle todo lo que ellos, el apoyo que nos dan durante todo el año retribuirle en una noche de fin de año lástima que no pudimos hacerla antes en diciembre por el tema de lluvia, que fuimos postergándole, postergándole bueno, digamos que el punto de pie inicial del 2024